Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les quería hacer un video súper cortito sobre las cosas que me he pedido en el CyberWow de Natura. Este CyberWow tiene descuentos exclusivos que no están en revista y descuentos que creo que nunca vamos a ver en revista. Y sé que muchos tienen miedo de comprar por internet, tanto clientes como consultoras que aún no se crean sitiendo online. Así que les voy a mostrar lo que me he pedido para ver si por ahí se animan a entrar a la web. Y comprar, por si acaso, mi tienda es www.natura.com.p slash consultoría slash Nelly Baye. Siempre la dejo aquí y también en la cajita de descripción para que puedan visitarla. Y de verdad, los descuentos están solo hasta mañana domingo. Así que les diría que si usan alguno de estos productos que les voy a mostrar o algunos de los otros que están en el Cyber en oferta, pues aprovechen porque estos precios en revista no los van a ver. Así que quédense conmigo para que vean las cosas que me he pedido. Listo, yo tengo conmigo mis cajitas abiertas. El primer pedido que hice fue este que me vino en esta cajita naranja de aquí. Estas son las cajitas que normalmente te llegan cuando haces pedido en la web de Natura. Y pues en realidad son 5 Kronos Aqua. Este producto normalmente en repuesto, su precio regular es 94 soles y en el Cyber estaba 28 soles. Más del 70% de descuento. Y cuando está en revista la verdad es que normalmente lo sacan a mitad de precio, entre 50 a 45 soles, pero jamás a 28 soles. Entonces compré 5. ¿Y por qué compré 5? Para poder utilizar un cupón y que me den 20% de descuento adicional porque según el monto de tu compra te dan mayor porcentaje de descuento. Y pues me han salido prácticamente a 20 soles. Entonces los voy a tener obviamente uno para mí, los otros para stock. Para poder venderlos, obviamente también los voy a vender a un precio menor de revista. Y sobre esto, si eres consultora, pues ganarás tu porcentaje de comisión. Yo tengo un video para consultoras explicando todo lo que, cómo funciona la tienda online. Y también tengo un video para clientes de cómo comprar por la tienda online. Y me han venido muestritas de macadamia y del Omen Essence, que es uno de mis favoritos de Omen. En la siguiente cajita, ahí sí compré varias cosas. Esta lo compré el primer día del Cyber porque me da miedo que se acabe y dije, mejor me aseguro. Pero ya luego viendo un poco más que había del Cyber, decidí comprar otras cositas que también salen mucho. Compré estas pulpas para manos de castaña, que se venden muchísimo. Son una de las mejores pulpas. Y estas estaban a solo 19 soles. Prácticamente casi 60% de descuento. Son estas de aquí. Luego compré dos Kayaks porque los Kayaks estaban a mitad de precio a 64 soles. Así que aproveché y compré dos porque es un producto que me compran mucho, el Kayak clásico masculino. Luego compré dos Herba 12. Este sí estaba con el mismo descuento que Revista a solo 18.80. Pero como puedo aplicar un cupón, la compra me va a salir menos. Los cupones son válidos para todos los que compran por la web. Si eres consultora o eres cliente, también puedes aplicar el cupón. Y compré dos frescores de maracuyá porque ya no me quedaba ninguno en stock porque este estaba a un precio también exclusivo de la web a 49 soles. Entonces, está prácticamente a mitad de precio a solo 49 soles. Pero como les digo, lo mejor es que puedes aplicar los cupones. Entonces, ahora les voy a mostrar por aquí los precios que yo he pagado aplicando los cupones de la tienda online. Y que estos me han salido con un porcentaje mucho menor del precio de venta. Entonces, les dije que los Cronos Aquos me salieron como 20 soles. Los Kayak clásicos que estaban en 64 con el cupón me han salido a 51. Los Herba 12 que estaban en 18.80 me han salido igual a 18.80 porque creo que en ese no aplicaba el cupón. Las pulpas de castaña que estaban como 19 soles, me parece que les dije, me han salido a 17. Y los frescores de maracuyá me han salido a 39. Entonces, yo como consultora pues voy a tener stock y ya luego, mañana que se acaba el cyber, pues ya creo que, no sé, creo que el próximo cyber es en diciembre. Entonces, pues tengo ahí para vender esos productos con descuento. Probablemente los deje un poquito más, todos a mitad de precio, que ya es bastante. Y yo igual estaré ganando mi comisión y pues estaré ganando, además, este, no sé si lo subo, 5 soles, ese extra que me da de margen para poder yo vender los productos y ganar un poquito más por haber aprovechado el cyber. Así que, si eres cliente y quieres encontrar de una fuente confiable, que es la misma página de Natura, productos con descuento, pues te recomiendo que entres a la web o te descargues el aplicativo. Y puedes pedir por ahí, la entrega es directamente a tu casa, a tu dirección, a tu trabajo, a la dirección que tú quieras poner. Puedes pagar con tarjeta de crédito o débito y también puedes pagar con efectivo porque hay una forma de hacer pago efectivo que tienes que ir un agente y pagar por ahí. Entonces, de verdad, vale totalmente la pena, sobre todo, aprovechar estas ofertas exclusivas de cyber. Hay muchísimos perfumes más en descuento, hay muchísimas cosas más en descuento. Yo he aprovechado lo que más me sale, que son los clásicos que más se venden, pero en realidad hay muchos productos más. Así que entren por ahí, revisen que pueden encontrar su perfume favorito, 70% de descuento y eso en la revista jamás lo van a ver. Y además, como les digo, es una fuente confiable porque es de Natura a sus casas. No pasa por la mano de alguien, no van a ser productos bamba, o sea, no se tienen que preocupar de eso para nada. Entonces, no tengan miedo de comprar por la web, es de verdad muy fácil. Agregas las cosas a tu carrito, pones siguiente, llenas tus datos, pagar y listo. Entonces, y bueno, no se olviden de poner obviamente los cupones. Todos los cupones aparecen en el home de la página de Natura. Ahí pueden leer los cupones. Igual yo les estaré dejando por aquí la imagen de los cupones disponibles hasta mañana. Ojalá puedan aprovechar las ofertas y como les digo nuevamente, no tengan miedo de comprar por internet. Es súper sencillo, no hay ningún riesgo de nada. Yo siempre compro por ahí como se habrán dado cuenta. Y si eres consultora, pues te suma puntos para tu camino de crecimiento. Y puedes encontrar los productos a precios baratísimos y poder ofrecerlos también a precios baratos. Porque muchos siempre dicen de que, ay, que no saben de dónde sacan las otras chicas. Las consultoras, productos a precios tan bajos, pues así hay que saber diversificar nuestras compras. Y ver qué cosas nos conviene comprar por revista y qué cosas no nos conviene comprar por revista. Y nos conviene comprar más por la web. Bueno, eso es todo. Espero que este video cortito les haya gustado. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Aprovechen el chaiver y ya nos vemos en un próximo video. Chao.